¡Aaah! ¡Bú! ¡Bú! ¡Ah! No supe que era una canción Pensé que como que hiciste como que ¡Bú! Y yo ok Y seguiste con el Y luego capte que era Melodía de Bus Knox ¡Bienvenidos a otro episodio de Busonsos! Ella es Daniela Marlon Él es Ray Contreras Y juntos vamos a darles consejos acerca de temas que pues la verdad no creemos que vayamos a ayudarles Nada más nos queremos divertir con sus problemas Ray, ¿cómo funciona este programa? ¿De dónde sacamos estas preguntas? Cuéntanos Nosotros hacemos preguntas en nuestras redes sociales, particularmente en Instagram Y la gente pues nos manda las necesidades que tiene como para pedir los consejos Nosotros les contestamos ahí lo que creemos que es prudente o lo que creemos que es más imprudente Eso es mejor a veces Exactamente, yo jamás he tratado de contestar con prudencia Y si quieres, si tienes preguntas para nosotros, quieres que contestemos en este programa Todos los lunes ponemos así un buzoncito en nuestros stories Vamos a empezar con este episodio, Levi, ¿te parece? Hoy vamos a hablar de la escuela, la escuela, la escuela, la escuela La escuela, calificaciones, promedios, maestros, su amor, recreo No extraño nada tener que mamársela a los maestros, te lo juro que no extraño nada eso ¿Eh? ¿Te dije vos alta eso? ¿Te dije vos alta tú eso? Sí, Ray, y según yo, como que ya era hora de que entendieras que pues en este programa nos están grabando Entonces hay que tener cuidado con lo que decimos Con razón estoy tan iluminado ¿Cómo estudiar para cinco exámenes en dos semanas? Está bien que no, yo siento que dos semanas es un chingo de tiempo ¡Ja! Dos semanas es un vergalo tiempo, ¿de qué habla? Y tú, los estudiantes, se me olvidó todos los tres minutos, ¿qué hago? ¿Qué drogas? Esta persona tiene 15 años, ¿cuánto dura un examen? ¿Cuántas páginas son ahora, Gabi? ¿Tú sabes eso? Claro que no sé, no sé porque hace mucho no estoy en la escuela y lo agradezco, no la extraño En mis tiempos eran tres páginas máximo así Pero güey, de todas maneras siempre tendrías cinco exámenes hasta en una semana, o sea... ¡Pinches pederos! ¿Cómo decirle al compañero que opina de todo que ya se calle? ¡Cállate, Ray! ¡Cállate! 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 Si te digas que entre más digas cállate, más hablas ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Cómo le digo a mi papá que voy a reprobar? ¡Ay! Híjole, Gabi, aquí tú porque tú has reprobado, yo no Yo, la confesión tenía que hacer a mi mamá, la neta, ella era la alfa de la casa Y yo llegaba con mucho pánico porque sí, sí me pasó, me pasó dos veces en la vida Y no estuvo nada cool O sea, nomás no me madrearon porque ya era como inmoral ante la sociedad Claro Que te madrearon, estaba muy grande ¿Qué reprobaste? Creo que güey, algebra o una cosa así Y miren, voy a decir una cosa, siempre con la verdad Llega con tu papá y dile, papá, repruebe, la neta, si me vas a gritar, si te vas a enojar y todo Te vas a enojar y vas a gritar de todas formas, pero que reprobes un hecho No hay forma en la que lo puedas editar, ni modo, reprobaste, somos asnos a veces Y está bien ser asnos, nos sirven en otras cosas Me encanta que Ray, en tus situaciones hipotéticas, eres la persona más evolucionada O sea, ¿qué puberto va a llegar con esos huevos de su papá de Si me quieres gritar, grítame Yo llegaría así de güey Existe TikTok, Gabi, si existe TikTok y hay gente que usa TikTok y tiene 16 años Créeme que tiene suficientes huevos para decir a su papá, repruebe ¿No? O sea, trust that ¿Qué no hacer en un salón lleno de mujeres si soy el único hombre? Mira, si eres gay va a estar increíble Si eres heterosexual, por favor no les tires el pedo a ninguna Porfa, o sea, va a ser súper autodestructivo esto Todo lo lógico, como convivir con decencia con un ser humano ¿Qué estás pensando? O sea, mi pene tiene que permanecer dentro del pantalón todo el tiempo Porque hay mujeres o cómo le... No sé cómo portarme, pues, la verdad, me confundo porque, pues, mucha xixi Me da risa que Gabi siempre imita a sus exes No, güey Pero para qué, pues He andado con gente no tan camernícola, lo diré ¿Cómo pasará un examen si llego hasta la madre de pedo? Ay, sí, güey, me pongo hasta el pito y no me importan mis exámenes porque está bien padre Pero luego estoy llorando porque todo el mundo estaba creciéndose y yo no por pentejo Maestra, quisiera saber cuál fue el proceso de la calificación Porque yo, la verdad, entregué todos los trabajos, pues Y le eché un chingo de ganas, la neta Y mande, maestra, mande, maestra, mande, maestra Así contestan, güey Así contestan Los mensos del salón así contestan Mande, mande, maestra, mande ¿Qué hago si los profesores están haciendo temas que no explicaron? Ah, el maestro, ¿de qué? Vamos a hablar del futuro Vamos a hablar de trabajos en el futuro Vamos a hablar de la economía de México Eso no existe, profesor Pues repórtalo con la dirección O sea, son preguntas bien fáciles de contestar Aquí, aquí eso tiene que ser miurcas, ¿estás de acuerdo? Si el maestro no está explicando las cosas bien Pues tú lo vas a entender Entonces tienes que decirle a la directora Que tú no sabes lo que estás diciendo Pues porque no sabes Pues no te explicaron bien No mandes correo Tú marca Tú marca el celular personal Que se puede conseguir Estás en México Tú marca el celular personal Y dile, profesor O director O lo que sea Este profesor no me está enseñando Lo que me está preguntando ¿Cómo quiere que le conteste? ¿Qué hago si me cagan mis compañeros de maestría? Todos con 45 Todos tienen 45 años Todos, así Son, salen de maestría Entonces, todos son así como de Me cagas porque tienes 6 hijos Y los mantienes Si te cagan tus compañeros de maestría De ahí entrada Estás fijándote en lo O sea, ¿qué chingados tienes que hablar Con tus compañeros de maestría? Ni bullying hay a los 40 años ya Si hay bullying es laboral O sea, la maestría ya es como un Caga aquí en sus cosas De seguro tienen hijos ya Y tienen trabajos horribles Que se quejan todo el tiempo Y por eso están estudiando una maestría Para tener mejor preparación Entonces, de entrada Es ridículo que digas Me cagan, no sé qué hacer Pues no les hables y ya ¡Chingada madre! ¿Por qué nadie entiende esas cosas? O sea, si no te cae bien alguien No le hables y ya ¿Le tienes que hablar? Ah, bueno, hágate los putos huevos Sé un profesional Y hace el trabajo en equipo con él Pero no le hable No le preguntes ¿Cómo están tus hijos? Porque te vale verga No entiendo ¿Por qué la gente no dice la verdad? Ahí andan todos como ¡Ay, sí! Mis alumnos de universidad No me toman en serio Porque soy joven ¿Qué debería hacer? Ay, me lo pate Mientras dije eso Joven es un estado mental Todo depende de tu actitud Amárgate Quítale pasión a tu vida Y dibujate patas de gallo Di cosas como ¡No me digas! Y... Así Acabo de terminar la carrera ¿Cómo afronto el mundo real? Ponte unos panthers Porque te vas a cagar Mi amor ¡Es horrible! Nada te va a preparar Para el mundo real Más que tú, bebé Tus experiencias Y las cosas que tú hagas Ni modo O sea, así es, eh A mí nadie tampoco me dijo Ni a Gaby tampoco le dijeron Nosotros dijimos ¿Sabes qué? Aquí está Voy a estudiar el diseño gráfico Y Gaby dijo Aquí está Voy a ponerme este fleco Los dos tomamos decisiones Conforme a nuestra vida O sea No es como que tienes la vida asegurada Nada más porque alguien Nunca no vas a comentar De mi puto fleco Ni chingada madre Es estratégico Ubica a la gente Que tiene conexiones Y entiende cómo te pueden servir Adelante en tu vida Para que cuando te gradúes No estés valiendo pito Ya Gaby va a ser un increíble mamá ¿Cómo no odiar a tus maestros? Yo creo que Son personas Respeta tu corazón Y si los odias Los odias Y ya Y tú odias a los maestros Porque a lo mejor Tú estás en la escuela Y tienes algún pedo extra En tu vida Que no puedes como controlar Entonces desquitas Toda tu energía Y alguien Que no te deja hacer Lo que te da la puta gana Y eso dices tú Como que me cae bien gorda La maestra Es bien enfadosa ¿Por qué es enfadosa? Porque nos dice Que lleguemos temprano A la clase Ah bueno Ese es tu pedo Ese es tu pedo Manuel Alejandro Ese es tu pedo Gaby Noté en tus apuntes Que tenías como Cierta afición A llamarme Pendejete Quisiera saber yo ¿Qué te hice? ¿O qué te orilló A llamarme de esta forma? No es que me hicieras algo Es que eres un pendejete Entonces era una cosa Que te veía todos los días Y te veía y decía ¿Qué pendejo? Entonces pues Te decía pendejete No me hiciste nada Más que ser tú Y ser tú Es pues ser un pendejo Debería de tener sexo Con mi profesor De artes plásticas Este es de Mimur En Ghost Es de Mimur En Ghost Así está Este es un guionista Así de ¿Eso es lo que sigue? Si me toca un maestro De artes plásticas ¿Me corresponde Fornicar con él? Me corresponde ¿Qué más vas a hacer? ¿Aprender de tu maestro? No Cógetelo Moraleja poética Del rancho A la casa Y de la casa A la cama Cate de mi corazón De todos los episodios Que hemos hecho Este es el que más vidas Va a cambiar Claro Les mandamos un beso A todas las personas Que nos mandaron sus preguntas Gracias por mandárnoslas Gracias por confiar Haberles ayudado Y si no les ayudamos Pues de todas formas Miren No es como que nos dieron dinero Y nada Entonces el chiste de esto Es nada más Que se ríen de sus problemas Y Gaby Cate de mi corazón Ella es Gaby Navarro Y la encuentran en Instagram Como Él es Ray Contreras Y la encuentras en Instagram Como Puedes mandarnos tus preguntas Todos los lunes En nuestras redes sociales A.K.A. Solo en Instagram En Twitter La verdad No les ponemos atención Igual Los queremos mucho Muchas gracias Nos vemos pronto Hasta la próxima Ya me acostumbré Es como gato En celo En el techo Es como un gato Con un balo de escoba En la cola Sí También También